Con las alas enarcadas, en supremas en el cielo, dejaremos camaradas cualquier día la legión. El rumor de los aviones, que darás en la auntonada, fusionado en el recuerdo de la madre y de la mamá, en el pobre de oro viejo, que quedó en el corazón. Camaradas, no olvidarás en la vida, Camaradas, en la vida y en la muerte, no olvidemos que la gloria se ha perdido en el avión, no olvidemos que la gloria se ha perdido en nuestro avión. Revivamos en las alas de la vida, compañeros, ese bueno sin escaras, todo azul de invencidad. Y esperemos siempre alegres, siempre unidos, siempre hermanos, la fantástica batida de los cóndores lejanos, que vendrán desde hoy a llevarlo más allá. Camaradas, no olvidemos que la gloria se ha perdido en el avión, no olvidemos que la gloria se ha perdido en el avión, se ha perdido en el avión.